Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo. Bienvenido a un programa más, Comenzando tu día con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 32, verso 15, dice, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu descienda de lo alto sobre nosotros, dice, el desierto será convertido en campo y el campo será transformado en bosque. Y es interesante como Isaías, que es uno de los profetas que más habla de Jesús y de la presencia de Dios. Es el profeta que dice, Dios abrirá camino en el desierto, dará río en la soledad. Este profeta Isaías, pues de alguna forma experimentó la presencia, el derramamiento del Espíritu Santo sobre un ser humano, el Espíritu de Dios. Él fue el que habló del Espíritu de poder, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia. Ahora bien, lo que me atreve la atención es que Isaías dice que aunque la tierra esté desiertas, desértica, sin producción, sin hierba verde, sin árboles, dice que cuando el Espíritu descienda sobre la persona que pisa el desierto, el desierto será transformado en un campo y luego en un bosque. dándolo a entender, mis queridos hermanos y amigos, que la presencia de Dios sobre nosotros es suficiente para transformarlo a nosotros y transformar lo que nos rodea. La presencia de Dios puede cambiar un desierto, en un bosque, en un campo fértil, en hierba verde, en árboles que producen productivo. La presencia de Dios puede hacer eso y más. ¿Por qué le estoy dando esta palabra? Porque es exactamente lo que necesitan recibir en sus vidas cada día, cada mañana. El éxito que tenga en la vida no produce ríos de Dios. La fama, la fortuna, la riqueza y tantas cosas que puede adquirir humanamente no te completarán y te dará la paz. Lo que nos transforma, lo que nos mantiene fresco, lo que nos mantiene en el río de Dios, lo que nos mantiene disfrutando lo que hacemos, disfrutando su gozo, es la presencia de Dios. Cuando la presencia del Dios del cielo está sobre nuestra vida, somos capaces, somos inteligentes, tenemos agilidades y cualidades que humanamente no pudiéramos tener. Por eso yo te hinto en este día, en esta mañana, que antes que vaya a tu oficina, antes que te bebe el café, antes que vaya a enfrentar los desafíos de la vida, entre en un contacto con la presencia de Dios. Posiblemente tú no puedes durar dos, tres horas, toda la mañana orando, pero puede durar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Yo sé que es muy, muy importante el tiempo. Ojalá pudiera durar horas en su presencia, pero si hay un día que solo puede durar 10 minutos, esos 10 minutos van a ser importantes. Es mejor tener contacto con Dios día, aunque sea 5 minutos, 10, que dejar de tener un contacto con la presencia de Dios. Llénate de su presencia, leyendo la palabra, adorándole en la mañana, orándole, bendiciendo su nombre, porque el Señor te dice en su palabra, yo cambiaré el desierto, yo cambiaré todo desierto en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu empresa, en tu ministerio. Todo lo que no produce va a producir, todo lo que no germina va a germinar. Cuando nosotros dejamos de orar y de estar en la presencia de Dios, literalmente nos morimos espiritual. Las cosas se nos estancan cuando dejamos de estar en contacto, en encuentro con Dios diario, la presencia de Dios deja de fluir y todo a nuestro alrededor se seca, se estanca, se detiene, se hace desierto. Hace unos días atrás, yo estaba orando con mi esposa, ella de tiempo en tiempo hace un grupo de intercesoras, de pastoras y comienzan a orar desde las 12 de la noche en adelante. Y es tremendo lo que comienza a suceder, no solo en mi casa, en diferentes hogares, donde está la pastora conectada por Zoom recibiendo. Y mientras yo oraba allí, en la habitación, escuché al Señor que me dijo estas palabras. Cuando un hombre y una mujer mía deja de orar, todo se le estanca, lo físico y lo espiritual. Satanás aprovecha para estancar, para secar, para detener lo que él no puede secar ni detener cuando tú te mantienes en un espíritu de oración y en un contacto diario con la presencia de Dios. No deje de orar y no dejará de tener presencia de Dios. No deje de orar y no dejará de tener revelación de Dios. Así que anímate porque la presencia del Señor viene sobre ti en este hermoso día y todo estancamiento y toda sequedad y toda mortandad, todo ese sequía en tu interior será quitada por la gloriosa presencia del Señor. Dios te bendiga, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en un día más comenzando tu día con Dios. Bendición a todos. Esto fue tu programa Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Gracias por ver el video.